A AgroPartners firmó un convenio con la empresa de semillas Don Mario. Esta empresa distribuirá a AgroPartners su variedad de semillas para que los productores puedan adquirirlas. El objetivo del convenio es traer a Bolivia el material genético con mejor techo de productividad. La AgroPartners ha firmado un contrato de exclusividad con Don Mario para toda Bolivia. Y estamos muy contentos porque Don Mario realmente ha tomado una dimensión a nivel mundial. Siendo que cada 13 semillas en el mundo vendidas una es de Don Mario. Y creemos y sabemos que Don Mario nos va a aportar mucho a la agricultura en Bolivia. El objetivo de este convenio es traer a Bolivia material genético con mejores techos de productividad. Para que el productor boliviano pueda cada vez más hacer uso de la tecnología que existe a nivel mundial. AgroPartners estará multiplicando las semillas a nivel nacional, localmente. Y también traerá semillas importadas para venderlas aquí. Estas son las variedades de semillas que tendrá la empresa AgroPartners. Y que serán distribuidas en distintas zonas del país. Por el momento las variedades de Don Mario están las 6.8, la potencia y las 84.73. Hay muchos más materiales por venir que estamos probando en todas las zonas de Bolivia. Las variedades con la comprobación que ya tenemos de los rindes que hay en toda la zona. El agricultor puede hacerle uso de la tecnología con seguridad de que va a tener un buen resultado. Ya que han sido comprobados a más de 4 años. El director de Don Mario, Odulio San Martín, dijo sentirse orgulloso de firmar el convenio con AgroPartners. Ya que ellos son un gran equipo de personas con intenciones de satisfacer las necesidades de los clientes. Realmente espectacular el festejo que amó AgroPartners. Nos parece que va con el espíritu de lo que ellos son. Un gran equipo, un gran equipo de gente. Con intenciones de satisfacer las necesidades que tienen sus clientes. Don Mario fuertemente lo que hace es presentar variedades de soja. Germoplasma nuevo, que esté adaptado, que tenga el máximo potencial de rendimiento. Y que sea lo más tolerante o resistente a las enfermedades principales de Bolivia. Desde ese punto de vista es donde nosotros queremos aportar a la agricultura boliviana.